¡Hola guapísimos! Hay un problema muy gordo y igual habéis oído hablar de él, la pobreza. Hoy vamos a solucionarlo. He visto que en el fútbol cuando un equipo gana le dan tres puntos, pero luego cuando empatan le dan un punto a cada uno que está muy bien para que no se enfaden, pero digo yo tres y dos, o sea, hay un punto que queda suelto, que nadie usa, pues digo yo que este punto que sobra se lo den a los niños de África, que luego en liga no influye para nada, ellos no quedarán campeones, pero bueno, a lo mejor en puestos UEFA y fíjate luego la ilusión de esos niños al recibir su cajita con su punto, porque tú les mandas comida y eso se les acaba, pero un punto dura toda la liga, y luego la cajita pues la puedes usar de joyero, y luego cuando vean la clasificación, levante 22 puntos, Betis 21 puntos empatados con los niños de África, que luego perderán por el gol a veraje, pero bueno, ahí están, que igual un año no hay muchos empates y bajan, bueno, pues que ahorren también un poco, ¿no? y se compren un jugador bueno, que hay que enseñar la cultura del ahorro a esta gente, ya lo dice el refrán, dale un punto a un niño africano y jugará en liga, enséñale a pescar y... pues no pescará nada, ¿no? si allí todo es desierto, a ver si el que va a tener que aprender a pescar eres tú, ¿eh? tanto enseñar a los niños de África, ¡ay! Bueno, es igual, pues ya está, este ha sido mi consejo para terminar con la pobreza, ¡besis! Una rubia, muy muy cookie, intenta arreglar el mundo